de la vida nacional de la democracia dominicana. Adelante, Vladimir. Continuamos en vivo desde las afueras del Congreso de la República Dominicana en esta transmisión histórica. Toma de posesión del presidente electo Luis Abinader. Y ahí vemos las imágenes porque en estos momentos se preparan los honores militares correspondientes para recibir al hombre que llevará los destinos de República Dominicana durante los próximos cuatro años. Hace un momentito ya hizo su entrada también y se encuentra esperando la llegada del presidente, la vicepresidenta Raquel Peña. Escuchamos en estos momentos parte de los honores militares cuando hace su llegada. Ahí está el presidente electo de los dominicanos, Luis Abinader. Se detiene, comienza a saludar a todo el mundo. Ahí está, ahí está acompañado de su esposa. Raquel Arbaje. Cobertura total en vivo, ahí está. Acaba, repito, de hacer su llegada a este Congreso de la República Dominicana. El presidente electo de todos los dominicanos, su esposa, saluda a la vicepresidenta de la República. Ahí se encuentra el vicepresidente, la vicepresidenta y el presidente. En estos momentos procede a saludar los legisladores que le están esperando. Y posterior a esto entonces comenzar lo que sería la ceremonia de transición. Cobertura total para Telenor y todas sus frecuencias. En estos momentos escuchamos el sonar de las trompetas mientras el presidente electo se dirige caminando por la alfombra roca al interior del Congreso de la República Dominicana. Dominicana, donde en breves instantes comenzará la ceremonia, el acto de su toma de posesión. Un acto caracterizado que tendrá la peculiaridad de que no tendrá la presencia del presidente saliente Medinas, Danilo Medina. Continuamos entonces con esta super cobertura de Telenor. Es todo por el momento y regreso con ustedes. Muchas gracias Vladimir, gracias por estas imágenes. Ahí vimos el momento justo ahora en vivo desde el Congreso Nacional de las Afueras. La llegada del presidente Luis Sabina del Corona y su esposa Raquel Arbaje. Muy feliz ella y como cualquier niño con regalo nuevo, así lo dijo en su cuenta de Twitter en el día de ayer, que estaba super feliz y esperando este momento. Maestro Santos, Roberto Santos, su apreciación, su opinión en torno a las expectativas del discurso de Abinader. Permíteme empezar con un introito, si fuese posible.